correcto cuando se termina el calendario en mayo, he pedido a la normalizadora que nos consigan dos partidos en Asia ¿por qué Asia? porque creo que el año pasado fuimos, si te acordás, fuimos a Europa sí, claro, a Croacia a Croacia hoy queremos ir a Asia y enfrentarnos equipos de Asia a ver si más que todo para que nuestros jugadores vean unos estilos diferentes de tipos de selecciones diferentes, contrincantes diferentes, y después de ahí volar directamente a Estados Unidos jugar otro partido, o dos partidos amistosos, antes de entrar el 26 al Copa de Oro, ese es el calendario hasta junio, entonces esperemos que la normalizadora pueda darnos ese aval porque te voy a decir una cosa hay dos cosas que creo que van a ser importantes una es nosotros necesitamos jugar partidos internacionales afuera de Estados Unidos y afuera de El Salvador entonces, pero ¿qué pasa? para vos hacer eso tenés que tener un presupuesto diferente ¿por qué? porque el promotor que te lleva a Estados Unidos te paga todo ¿ok? porque sabe que van a meter 15 mil, 20 mil personas claro bueno pero si vos analizas las otras selecciones en en sus calendarios tienen por ejemplo Panamá se fue a Europa antes del Mundial ¿ok? la mayoría de esos gastos los paga la Federación ¿por qué? porque vos vas a jugar allá ¿ok? y entonces allá lo que hacen las selecciones en Europa hacen que te dicen que quieren jugar contigo te dicen bueno, está bien jugamos contigo pero tú pagas hotel tú pagas comida tú pagas avión lo único que te damos es la estadía de entrenamientos y todo te podemos ayudar en eso entonces es un presupuesto importantísimo ¿ok? ¿por qué? porque vas a jugar a Europa donde en ese momento por ejemplo los jugadores están compitiendo ¿ok? de selecciones entonces necesitas ese presupuesto para una selección mayor que está tratando de clasificar a un Mundial no es suficiente solo ir a jugar a Estados Unidos no tenés que ir donde te va a costar tenés que ir a Marruecos tenés que ir a a Túnez tenés que ir a a a a ¿cómo se llama? a Grecia donde sea pero donde donde no tengas tu gente ¿ok? donde no esté apoyando nadie en contra que que vayan en contra de ti y eso y tenemos ese presupuesto en la en la Federación Saludreña de Fútbol me parecería que no que no pero lo tienen que encontrar es que tienen que es que mira no es que no le vamos a dar vuelta a esto ¿ok? porque nosotros pedimos ir al Mundial ¿ok? perfecto pero todas estas cosas son herramientas que te ayudan para prepararte mejor nada del cien por ciento es seguro que todo esto te va a clasificar el Mundial pero mientras tenemos herramientas y más más oportunidades de poder hacerlo te da las posibilidades claro de competir mejor entonces el trabajo de la normalizadora de la Federación es encontrar quienes nos pueden ayudar patrocinadores lo que sea pero tenemos por eso es que yo pedí ir a Asia ¿ok? yo te puedo pedir vamos a Estados Unidos y nos quedamos dos o tres semanas como lo hicimos cuando fuimos ¿te acordás? el año pasado o este año en marzo que competimos contra ellos en el Mundial nos fuimos diez días antes y se hizo un gran partido más allá del resultado que no se dio entonces hoy creo que podemos nosotros tratar de hacer las cosas mejores si nos preparamos con un mes antes de llegar a Copa de Oro ok